jornada muy tranquila la que están viviendo las bolsas europeas el ibex 35 lleva toda la sesión plano en niveles de 10.900 puntos unos niveles que recuperó ayer tras subir un 1% animado por los bancos o si ya les decimos no se ha movido durante toda la jornada de hoy miércoles y tampoco el resto de las bolsas europeas que están muy planas y consolidando niveles y eso que empezamos la jornada con una noticia negativa esa decisión de moody's de recortar el rating de china por primera vez en 30 años hasta el nivel de a1 desde a a3 en cuanto a la perspectiva la ha pasado a estable desde negativa esta decisión ha hecho resurgir el fantasma de la crisis china una crisis que hace dos veranos hizo mucho daño a las bolsas y se extendió durante meses a pesar de estas malas noticias relacionadas con china también de las últimas malas noticias relacionadas con la incertidumbre política en eeuu la crisis política en brasil o la persistencia del terrorismo internacional después de esos atentados en manchester las bolsas están demostrando que no quieren caer y con este movimiento de hoy con esta consolidación de niveles esto queda claramente demostrado después de esta mala noticia como les decimos relacionada con china más cosas importantes e importantes en esta jornada tenemos que hablar por supuesto del petróleo antes de esa importantísima reunión de mañana de la opep donde previsiblemente se decidirá un aumento en el tiempo en nueve meses más del recorte de la producción que actualmente está establecido en 1,8 millones de barriles diarios vamos a ver porque el barril brent está ahora mismo en 54 dólares ha subido mucho en estas últimas semanas y veremos a ver si mañana como ocurrió a finales de noviembre del año pasado cuando la opep acordó un recorte de la producción también vuelve a repuntar el petróleo y vemos niveles de 55 dólares el barril más cosas el banco central europeo ha publicado su último informe de estabilidad financiera de la zona euro donde advierte de que aumentan los riesgos de sostenibilidad de la deuda en un contexto de revaluación del mercado de bonos y también del incremento de la incertidumbre política en los países europeos el banco central europeo su presidente mario draghi que va a estar hoy en madrid y les vamos a informar por supuesto de todo lo que diga el presidente del bce antes de la reunión de política monetaria del organismo que se celebrará el 8 de junio esto es lo más destacado a estas horas mercados muy tranquilos ningún valor que destaque dentro del ibex 35 que eso sí se mantiene muy cerquita de los 11.000 puntos